Proponemos que se nos pague la cosecha, igual que el año 2008, 2009 y hasta junio de este año. Se nos estaba pagando 2.100 pesos. Ya no estamos hablando de rentabilidad. Esto es solamente los costos de producción. Cierto, eso no es cierto. Somos auténticos productores que hemos venido aquí a Santo Domingo en nuestra cuarta demostración en procura de buscar el pago de la ignoración que se nos ha prometido desde hace más de dos semanas y todavía es la fecha que no se nos ha dado. La más mínima respuesta a ello. Honorable señor Presidente de la República, que no permita que el sector arrocero se siga deteriorando porque los daños van a ser irreversibles. Queremos trabajar con conciencia, con conciencia de lo que acabamos. Tenemos la esperanza de que el señor Presidente de la República venga a negociar o hablar con nosotros porque ya el peinadito Cheo Jiménez está descalificado como ministro de Agricultura. En este momento no le estamos exigiendo que se aumente el precio del arroz. Lo que necesitamos es que se respetan los acuerdos que se hicieron el año pasado en base, en la hora de los precios del arroz para que los productores no carguemos con la derrota, con las deudas. Bueno, usted dice que hay algo que cuesta más que hay más que producirlo en este momento. Y yo creo que vienen más diputados también a apoyar, apoyar el sector, no nada más el arrocero, porque el sector agropecuario está quebrado completo. Tanto el que produce cerdo, el que produce los pollos, bueno, en general, el sector está descuidado completamente.